Bueno, estamos en el Centro Cultural EFER y un show de beneficio. Fer, ¿cómo estás? Muy bien, feliz. Gracias Ciudad Uno, como siempre, por estar presente en cada evento de nosotros. La verdad que estamos felices. Hoy es una noche especial, hoy es domingo. Hacemos un show a beneficio de Valentina. Valentina es hija de Romina, de nuestra camarera, y bueno, ella tiene una deformidad en su rodilla, en su pierna, con lo cual, bueno, hace falta recaudar fondos, ¿no es cierto?, para poder comprar la prótesis, que es tan necesaria. Romina me decía que falta poquito, ¿no?, pero siempre se falta una mano para esta vecina que la necesita. Obvio, sí, mirá, no la operación, porque la operación es gratuita en el hospital, sino que la prótesis sale 36.800 pesos, resta juntar 16.400 pesos, con lo cual esperemos que con la noche de hoy ya se pueda juntar ese dinero que falta. Bueno, Valentina, salvo que no sos muda, contanos cómo vivís este momento. Emocionada, no sé. Emocionada. Bueno, la gente para acercarse, para ayudarte, ¿cómo se puede comunicar? ¿Tiene que llamar acá la fe? Sí, en realidad es, hoy hacemos puntualmente la función a beneficio, ya creemos que con esto ya va a ser suficiente, entonces no creo que por ahí se tiene que comunicar para seguir ayudando la operación, es el 17 de mayo, o sea, queda muy poquito tiempo, así que creemos que ya con la función de hoy, ojalá Dios quiera, vamos a llegar a cubrir tanto con la entrada, porque la entrada es el 100% para Valentina, y la rifa que se vende acá adentro también. Definime en dos palabras lo que es Valentina. Ay, Valentina es un amor, es una niña, y nada, yo no la conozco tanto por ahí como Rubén, Rubén es amigo de Romina de la infancia, y la conoce a Valentina de que está en la panza, sí la conozco hace 10 años, que es lo que estamos con Rubén, pero nada, es como la niña que viene y que nos ayuda de onda, la madre, siempre lo bueno le decimos de acá del Centro Cultural, ¿no es cierto? Romina, al trabajar acá, a ser partícipe del Centro Cultural, y que tiene la posibilidad de poder venir con su hija al lugar, así que eso es maravilloso. Todo el corazón acá en la Fer, porque siempre duro la mano a la gente. Sí, siempre, siempre que podemos, estamos presentes, para lo que sea, y en este caso en particular, porque es parte de nuestra familia, así que, ¿qué mejor que eso? ¿Cuál es la sensación que te queda después de realizar un festival solidario y que todo se puede? Maravillosa, es una sensación de alegría, y más si se llega a cumplir con el objetivo que nosotros pedimos y que queremos llegar, ¿no es cierto? A veces cuando no se llega, que creo que nunca ha pasado, gracias a Dios, es como que se siente como algo raro, pero gracias a Dios con todos los eventos solidarios que hemos hecho, ya sea para recaudar dinero o para recaudar otra cosa, material, siempre lo hemos logrado. Así que eso es maravilloso, porque uno publica en el Facebook, no sé, necesitamos una silla de rueda, enseguida sale alguien que... ¿Lo has visto? Lo has visto, bueno, enseguida sale alguien que la tiene y ya la llevamos, la vamos a buscar, y eso es maravilloso. Cuéntanos, Fer, ¿cómo sigue la cartelera para la semana que viene? La cartelera la semana que viene, el jueves, por lo pronto, ya estamos acá nuevamente, después de estar en Mar del Plata, estamos acá festejando mi cumpleaños, el 23 de marzo, mi cumpleaños es el 24, lo festejamos el 23 a la noche, con Tambó Tambó, que va a estar en vivo acá tocando, que es un amigo, Diego Mujica, allá de la casa, que quedan muy poquitas entradas. Después seguimos el viernes con el show mío de la Fer, festejando mi cumpleaños con Marian Gray, un gran actor transformista, imitador de Moria Kazan. Seguimos con el sábado, que hacemos fiesta de disfraces, también con el show de la Fer. El domingo tenemos Gran Lotería Familiar a beneficio de Callejeritos, que es esta asociación, ¿no es cierto?, protectora de los animales. Así que, bueno, estamos acá haciendo esta lotería familiar. Listo, gracias. No, gracias a ustedes, Ciudad Uno, un beso grande, como siempre, el medio número uno de la ciudad, se podría decir. Gracias, chicos, un placer. Gracias.